Muy buenas noches afición deportiva ya nos encontramos en esta noche en una gran final donde se está disputando un partido entre Emerson versus Nando afición deportiva le recordamos que Emerson participa por la provincia del oro mientras que Nando lo hace por la provincia de la Soa y Emerson juega con los mellizos y Nando con Manaba y Chulla Bola No pues sin antes darle gracias primeramente a Jehová Dios que nos permite hacer esa transmisión desde la bella parroquia la avanzada en la provincia del oro y también pues dándole gracias pues aquí a nuestro amigo que nos ha invitado a nuestro amigo Rino decía que nos ha invitado pues a esa transmisión transmisión de José Barba Rogel que te pone los mejores videos ya se prepara Nando veremos si logra colocarlo señores ya se empata el marcador uno para cada escuadra señores Emerson que se prepara nuevamente tomando viada trata de meterla al medio sí señor con dificultad ha sacado Nando y no ha podido controlar ese balón no ha podido Pronounce uh-huh ¡Vamos! Se sobra en bola Emerson y por poco pierden ese balón. Se sobra en bola. ¡Muchas gracias! 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 de los mellizos señores bate 3 recibe 5 de los mellizos señores de los mellizos señores marcador 7 a 3 7 para el Azuay 3 para el Oro 8 a 3 sigue sumando el Azuay 9 a 3 quien ganará quien ganará no lo sabemos lo que si sabemos es que le estamos poniendo lo mejor del ecuavole aplausos 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Bueno, que sigue la ruta. Uno así, uno así. Oye, ¿dónde va Jordi? 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 Ah sí, no a cuchillo. ¿A cuál? ¿A cuchillo? Por favor. Un cuchillo, un gordito que estaba por acá. Ah, se le ha ido sin saber como a él y a... ¿Cuánto? Como 200 y a Braia también. ¿Dónde va Jordi? Ahí va Se cayeron como uno muy largo. Se cayeron como uno muy largo. La altruela de 285. 285 nomás. Pasa el chubia. Pasa el mando. Pasa el puro. Cierra Emerson. La fiesta verbalística. 2019. Cierra el mando. Pasa el mando. LDL hace el chubia. Cierra el mando. Buena es. Para que siga la rumba, siga la fiesta en el bar bar donde la vida es más sabrosa. Cervezas, cigarros y garciosas. Buenas señores. Buenas señores. Al señor Sierra Emerson. Está que me hizo reír esa bola. Ya que te coge. Te pega la cabeza. Está grabada todavía. Al señor Sierra Emerson. Buena es. No disfrutando el buen ambiente. Con toda la buena gente en el par donde la vida es más sabrosa. Jordi, Vinicio Guzmán. Todo ese personal organizativo. Mil felicidades. Bueno, pues a Visión Deportiva les comunicamos que se ha terminado este 15 donde ha obtenido el triunfo Emerson. Arranca el segundo 15 señores en esta noche deportiva donde se está enfrentando la provincia del Azuay versus la provincia del Oro. Por el Oro lo hace Emerson con los mellizos. Mientras que por el Azuay lo hace pues Nando con Manaba y Chulla Bola. Al señor Sierra Emerson. Pasó al señor Sierra Emerson. Al Censuya Sierra Nando. Buena es. Se prepara para el saque Chulla Bola. Pero se ha quedado en la net señores. Sigue la noche deportiva y la transmisión de José Barba Rogel. Ya se prepara Nando. Muy bien. Ahora el turno es para Emerson. Tratando de dejar a Chiquita. Cierra muy bien Nando. Ahora nuevamente. Saca mellizo. Eleva el servicio el otro mellizo. Y Nando que pone al medio. Sigue su mano. Y Nando el Azuay. Dos a uno. Solo. Dos a uno. Y Nando. Dos a uno. Dos a tres. 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 Nuestro sincero agradecimiento. pues a Rino que ha sido quien nos ha invitado a esta noche deportiva y es quien organiza estos encuentros, le damos gracias a Jehová bate 3 recibe 2 bate 4 recibe 2 4 para el Azuay 2 para el Oro se elevan veremos si logra ponerla con la zurda señores pero cierra muy bien Emerson y ahora si ha logrado ponerla, un punto más Seguimos saludando a la linda gente de Jumbón, Santa Rosa, Cabo de Lampa La Cuca, Arenillas San Vicente, El Jovo y todos los barrios aledaños También saludamos a Mami Chiche que está por acá a ver hazle la mano Mami Chiche salude ahí está eso ahí está También seguimos saludando a mi esposita Rosita que nos honra con su presencia aquí en este lugar y es quien me acompaña siempre detrás de las transmisiones a la Macareña también le he añadido un saludo a Mercio Baco siempre para Emerson veremos si logra ponerla sí señor marcador 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 bate 7 recibe 6 saludamos también a Rino ahí de Rino eso veremos si Emerson logra colocar este balón trata ah no sí señor trataba de descabezarlo digo pero sí lo ha descabezado al servidor como es el manaba y se prepara el mellizo para el servicio de saque punto de batida señores jordi ahí están los fiestas organizadores de esta buena festividad vamos de fiesta el vecino vecino al semanaba cierra tanto pase el show efa saca bueno Un punto por jugarse para Emerson Bate 11 Recibe 7 8 aborrados Señores y señoras ha terminado Les decía que ha terminado esta noche deportiva Donde ha obtenido el triunfo como es Emerson En breves instantes volvemos con la entrevista Me encuentro con Emerson Que ha sido el triunfador en esta noche deportiva Se ha enfrentado a Nada más que a representantes de la SUE Como es Anando ¿Qué nos puede decir para Ecuador y José Barba? Pues bueno un partido un poco quizás no tan movido por la cuestión de que ambos partidos fueron de 3-15 El estado físico de cada jugador pues no es igual al primero Pero bueno de todos modos nuestra mira fue el campeonato y lo obtuvimos Bueno yo los felicito por el triunfo que han tenido en esta noche Bueno gracias pues Vamos contentos ganando este cuadrangular y bueno esperando que en los próximos partidos obtener buenos resultados Emerson con respecto a Copa Canela ¿Cómo están ustedes? ¿En qué puestos están ya? Bueno ahorita no hablamos de puestos ya que ya estamos dentro de los 8 equipos clasificados De aquí en adelante tenemos que concentrarnos para obtener el triunfo con el próximo rival que tenemos en guardas de finales Porque en este momento ya se viene lo que es partidos decisivos Que el que pierde pues queda totalmente eliminado Bueno mil felicitaciones esperamos pues Emerson que obtenga el triunfo y traiga la copa para acá para el oro Bueno en ese objetivo estamos y vamos a entrenar duro para conseguirlo Bueno muchísimas gracias Emerson, felicitaciones, Dios te bendiga Bueno estas han sido las palabras de Emerson que ha estado aquí participando en la avanzada Reportó para ustedes José Barba Rogel ¡Gracias! ¡Gracias!